se capitaliza adecuadamente y creo que no hay más esto es lo del proyecto que ya nos mostró y los créditos creo que es todo lo que quería comentar que tenemos ahí en este jardín seguramente que ha desplastado unas inquietudes no sé las preguntas las guarden para cuando vamos a la visita o ahora si se va a entrar en algunos detalles adicionales claro si tuvieron preguntas para que no se me ha la cortada en la visita guarden sus preguntas para que las hagamos allá cuando estemos en el jardín entonces bien nuevamente muchas gracias Santiago ahora voy a ceder las palabras que voy a César Aguirre para que nos hagan la presentación de todo el proceso de implementación todas las tareas todos los esfuerzos que les ganan cortando los campos que estamos en el trenzo que está en el coche de Cuchilla que todos los tenemos hasta ahora y esa perspectiva hacia adelante que es esa agenda pendiente para dar continuidad y sustentabilidad al jardín y seguido César por favor vamos a tratar de poder contribuir a esta iniciativa de presentar hoy día el jardín Semiel toda vez de que decirles pues que el técnico y un de Cuchilla ha sido el actor médico de este proceso creo que por razones ustedes saben primatológicas el hombre empiura para pasarse de su vereda a la vereda vecina tiene que ahorita utilizar un pequepeque porque no puede entonces por problema no puedo venir y bueno como quiera que hemos venido con él a ver este trabajo y me recomendó de que les haga una presentación no soy tan experto tan especialista en el tema del mercado pero por lo menos algunos marcos generales vamos a explicar detalles ya nuestro asesor técnico que tuvo que ver mucho con este trabajo porque Santiago Pastor fue el que idea esta iniciativa a raíz de todo el las cosas que han se han dado como ya se mencionó entonces hoy día es el proceso como se instaló este jardín semiel ya en la introducción de la mañana se dijo pues que el guerrero el actor el productor es este el brujo diría yo ya de la conservación del material genético nativo o perdón o ahora de nación de origen en la zona de Perú es Lorenzo el gato el apu el apu el apu el apu el apu donde la uno que es chus permanece donde la muy bien lo importante lo importante yo creo que ya si hemos estado atentos hemos estado atentos a lo que nos mencionó Santiago de 90% considerado como cacao fino de aroma bajado a 75% que es importante el cacao que tenemos nosotros es importantísimo como lo lo mantenemos como lo lo vemos más importante con estos trabajos si entonces hablar de de lo que el cacao no es no tiene presencia en el mercado es un poco ya ser un poco necio decir que no señores las organizaciones tipo APROCAN nosotros como cooperativa y hemos tenido la oportunidad de visitar otros espacios internacionales y hemos llevado nuestro cacao hemos llevado en eventos como el salón de chocolate de París no hace mucho que tuvo el expresidente de CEPROA en el salón de chocolate de Milán así de allí que también participó con una comitiva de la Argentina de la ONG o sea decir que este cacao no tiene pegada y es pegada el tema es cómo conservar esa pegada a qué nivel a nivel pues del chocolatero a nivel del del que del que hablaba pues Santiago de ese de ese fulano que dice oye aquí hay aquí hay cositas que están saliendo que antes no se conocían habla de Sudamérica oye no dirígete a Amazonas dirígete a Perú específicamente a estos lugares donde estamos trabajando ahí encuentras esos detalles que cautiva al consumidor que cautiva al chocolatero entonces señores por ahí tenemos ya que nuestro cacao tiene pegada ya ahora es cómo sostener esas pegadas para que se mantenga crezca decir que que Perú como yo digo no es santuario de la Universidad que no pueden ser necios pues ya estamos reconocidos que somos un país de origen del cacao de Amazonas ¿cuál fue el objetivo principal de este jardín se mire? es como decía por eso decía el que hemos estado tan atentos a lo que mencionaba Santiago es de que es conservar ese material genético que se encontró partimos de 1300 y pico de plantas por los años 2011 2012 2013 que se desarrollaron que se encontraron diría yo que se identificaron a través de descriptores morfológicos guías hay guías específicas para ir describiendo cuál de las plantas élite o madre reúne condiciones para ir al concentrando entonces con el proyecto ejecutado por la ONG APSI y este el fondo de la peruana se hizo una primera identificación caracterización entonces y eso se ha ido como ya decía Santiago bajarlo a espacios más pequeños como jardines cronales de 1300 plantas a 132 136 porque aquí tenemos había una discusión Santiago en el penúltimo ahí está así entonces esta es la última edición que editó ya el fondo de la peruana ya no son 135 Santiago sino son 136 y ahí no es la razón Líquido porque este S que está escondido ahora son 136 clones que se identificaron en ese proyecto entonces de ahí bajarlo a 10 y decía Santiago puede bajarse a menos a medida que se va a investigar por eso es importante aquí la actividad privada la universidad o sea cómo fortalecer todas estas iniciativas para poner en valor decía Santiago yo creo que ahí este probablemente la región misma todos estamos de una otra manera contribuyendo a este trabajo pero quisieron consolidarlo por eso está la otra instancia que es la mesa técnica el consejo regulador el objetivo de este trabajo es mantener ese material importantísimo mantenerlo conservarlo no hay algo que se pierda porque lo otro es a nivel de trabajo más específico de fecundación de todas esas cosas para ir dando origen a otras cosas entonces ese es el tema y cuál es el objetivo principal que nuestro nuestro curador nuestro brujo Lorenzo Delgado pues sea proveedor de estos 10 materiales para alguien que quiera semiel eres semielista de balas y hermeras no del grano sino de las balas y hermeras ese es el objetivo que nos falta reglamentar decía Santiago si está bien ese proceso en el nacional ¿cómo se reglamenta esto? porque todo tiene que estar en orden ¿si? entonces por ahí estamos el objetivo principal es eso y lo importante es pues otra vez decimos pues que la industria nos pide eso como digo ya es ser necio que nuestro cacao Amazonas Perú por la región de origen lo pide en el mercado pero como también yo mantengo esta situación de que todavía nos falta crecer en la región más o menos nos falta crecer nos falta crecer en áreas nos falta crecer en productividad nos hace falta y aquí hay una gran tarea amigos es cómo evitamos un poco esto que se expande el cultivo del arroz que este sea una alternativa para el cultivo del arroz y algunos productores que lo llevan al cultivo del cacao bien ordenado y dicen yo gano más que el arroz el arroz es muy sacrificado mira como estoy ¿si? el cruzita ahí está el compañero ¿si o no? muy sacrificado y ustedes son testigos amigos de aquí de San Isareno los que venían de Yuchicate y otras veces es bien sacrificado bueno si tienes plata pues todo para ¿no? pero yo creo que el cacao no es que al instales es hermoso y lindo y sobre todo que nos ayuda a conservar la biodiversidad eso también es importante ¿cómo por ahí añadiremos un valor a este cultivo? ¿si? que nos ayuda a mitigar nos ayuda a mitigar este gran problema del clima porque eso también es una actividad de nuestro ambiente y por ahí por favor ¿cómo entender eso para trabajar con las iniciativas que se tienen? y el jardín semillero ya es por ahí un detonante de cómo si yo quiero involucionar el cultivo del cacao Lorenzo por favor ¿si? hoy le entregamos a él con toda la información para que él diga dentro de las 10 aquí está el catálogo aquí está el catálogo ahí está el catálogo de los 10 clones y estoy para salir ¿si? lógicamente al final va a tener que ¿cómo? su estrategia de marketing de Lorenzo ¿no? como esto pero ahí están las instituciones para ir apoyándolo a que esto se vaya propagando el objetivo principal ya dije que era conservar el material genético ahí están lo que ya dije ¿no? jardines clonales ¿si? jardines clonales que algunos están mejores que otros porque también aquí en la conservación del material genético juega muy importante y nunca me olvidaré la palabra de Santiago ¿verdad? que incluso con el proyecto anterior fue el proyecto de la cooperativa con la cooperativa buscamos cuatro emprendedores perdón dos ahí están a la vanguardia de la conservación de material que están los jardines clonales otros no le dieron importancia uno sería porque de repente la proyectura de momento más entabante de sabor de planta que tienen rápido planta ¿si? y no nos dieron la facilidad como lo ven para implementar este trabajo ¿si? la finalidad ¿si? ahí está esto es lo que nos decrito nuestro amigo Junter es estudiar y conservar y conservar el germopal yo creo que eso ya Santiago lo mencionó ese material que está disperso concentrado en el espacio más pequeño y que todavía nos va a permitir seguirlo estudiando ¿si? el impacto ya pues ver como desde aquí revienta toda una iniciativa de propagación en el tiempo como decía Santiago que hay otras iniciativas de jardines de hielos en Piura en otros ámbitos ¿si? y como aquí también de repente tener otro renso ¿no? o sea como para que los renzos que se multiplican aquí sirvan de proveedores de las yemas de los mejores del mejor material genético que hay aquí en Amazonas porque ya está en el mercado ya los 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 está picando iniciativas de industria imagínense ¿si? esas cositas no perdamos de vista ¿cuál fue el proceso? entonces el proceso que se hizo aquí con Hunter con Santiago Lorenzo los hoy día vamos a tener la ciudad que debe estos 10 estos 10 clones los 10 clones ¿si? partieron de estos cuatro partines clonales que se instaló con el fondo dentro del peruano y con la energía todos están en San José Bajo aquí en Naranjo Salto en Jahuanga y en La Cruz son grupos que están asociados a la reparación como quiera como quiera que ahí el productor también tiene que contribuir ¿si? eso es importante para dar sostenibilidad a estas iniciativas porque si no tenemos la contribución del productor no nos ayuda a veces ¿no? cuando vamos a dar una asesoría nosotros vamos a dar una facilidad ¿si? entonces el material genético ha sido evaluado evaluado primero hubo una primera evaluación 1300 y pico de plantas mire ¿cómo salió este tema? cuando se inicia este proyecto que era café cacao el tema de cacao no era exclusivamente para asociados de la cooperativa era de participación abierta el proyecto tenía metas de productores y era abierta ¿no? porque no podía participar no necesariamente tenía que ser socio de la cooperativa y en esa dinámica de desarrollar actividades sobre marco de componentes acá había una dinámica pero también a nivel del país había otra dinámica en torno al cultivo del cacao estaba APP Cacao como gremio pues dice pues ¿por qué no envía muestras de los cacaos que ustedes están encontrando? ¿sí? o por qué no ven ¿qué está pasando allá con los cacaos que ustedes están viendo? entonces enviamos muestras al salón de chocolate partiendo por etapas regionales y todo ese proceso y resulte pues que acá había grandes premios premios de cacao cacao de oro ¿se acuerdan? entonces aparecieron esos estímulos bueno diciendo tan intenso porque la idea del proyecto era introducir CCN era introducir CCN por el tema de la baja productividad y por los resultados mediáticos ¿y cómo hacemos? para que haya más producción introduzamos CCN ese era el objetivo del proyecto CCN acá en el componente productivo entonces el ingeniero que estaba responsable de ese de este componente productivo le comunicamos al fondo aquí con los peruanos decimos mira estoy acá entonces cambiamos inmediatamente el concepto de introducir material genético de otro lugar y nos dieron la autorización para meternos en el cacao de acá de la zona entonces ya le dimos fuerza porque esto de los marines colales no estaba en el COVID eso sale en el camino entonces ya se movieron las islas presupuestales y bueno conséntenos ustedes en jardines en jardines colales pero aquí también quisiera decirles como que el jardín colales no partió de una así como hoy que estuvo en el caso de Santiago el asesor clínico como debería arrancar de cero partimos de parcelas que ya estaban instaladas parcelas que ya estaban instaladas que tenían una por medio de plantón ahí seis ocho meses ubicamos y logramos ubicar a esas cuatro personas dijimos aquí vamos a introducir de las mil trescientas plantas que bajamos a 135 metámonos ahí a esos espacios que tienen por nombre de farmícola no es que partimos de cero liberamos el terreno hacemos todo el tema sino que sobre lo que ya sería sucediendo en la parcela bueno esto es lo que se ha dado una participación como nosotros como cooperativa aquí ha habido encuentros también con el grupo sectorial de aquí de San Isabel nosotros hemos venido también con Yulte y Yulte ha hecho aquí también una ha puesto a rodar una metodología dentro del campo en torno a esta iniciativa entonces ha sido un proceso participativo de repente no se están abiertos pero ha habido ese enfoque de que se participe técnicos productores y algunas instituciones hoy ya quisieron hacer más abiertos que surge la mesa técnica poner ahí conocimiento la mesa técnica trabajar en torno de la dirección de origen del cacao Amazonas Perú imagínense por ahí o sea no hemos estado tan dispersos hemos sido poco a poco convergiendo en esta situación ¿cuáles son las herramientas y soportes que se utilizó para aterrizar a hoy en el barrio que quería hacer entregada ustedes saben que en el país el ingeniero la CIA lo conoce con ustedes de la Universidad de la Sierra es una persona muy dedicada a este tema del mercado y ahí en la Universidad de la Sierra pues tiene banco de hemoplasma él hace bastantes cosas en torno al museo del cacao y él tiene pues una guía una guía ¿no? para hacer una descripción ¿sí? de cómo ir y identificar y esa es la que nos sirvió para hacer la descripción morfológica y otros aspectos de los 1300 y pico de plantas élite para bajar las 235 y después concentrar las 2 y también Junter además de coger la herramienta esta del documento del ingeniero Fernando García Carrión en esta etapa del segundo proyecto que ya se desarrolló entre CEPRO y ATI porque hubo una siguiente intervención de Puerto Rico en el trabajo y ahí también tuvimos una persona encargada que también hizo una evaluación de estas 135 crones que estaban desplegando estos son instrumentos que Junter y Santiago han utilizado para llegar a este resultado que hoy vamos a presentar ¿cuáles fueron los criterios? criterios de las 135 plantas o crones que estaban en los 4 paríneas cronales ¿cuáles fueron los criterios para bajarlos a 10? ¿ok? ahí Junter hizo todo un trabajo de prospección visita conversación todo un detalle en base a las herramientas que hemos mencionado anteriormente la experiencia y documento que genera el ingeniero García y también los documentos e instrumentos que generó el compañero del proyecto de la segunda intervención del fondo y que lo trabajamos con la cooperativa y apps entonces una es la precocidad del lado la 135 y ya que estaban instalados en los 4 paríneas cronales él hizo una evaluación tomando en cuenta este criterio el segundo criterio era para tolerancia de plagas y enfermedades ¿ok? también hizo una evaluación iba descartando iba descartando iba descartando y la 135 iba descartando ¿ok? ¿qué otro criterio que se tomó en cuenta para bajarlos a 10? es una evaluación de Junter es la estabilidad de la producción en las diferentes zonas ¿ok? es la no solamente era visitar los caminos cronales sino también Junter se dio el trabajo de ir a ver donde de donde vino la yema que estaba aquí en el ejército entonces tuvo que ir a visitar las plantas donadores donadores de yemas también imagínate además de revisar toda la la caracterización fisiológica y todo lo demás en el jardín conal del plomo ya identificado ¿no? que ahí los iba seleccionando los iba agrupando y se me toca ir a ver también la planta mala ¿ok? otro de los criterios que tuve en cuenta fue esto de las características morfológicas y agronómicas que tuve en cuenta aquí la guía la guía metodológica también ¿no? los escritores que aquí les hablaba el ingeniero García ¿si? lo más importante era ver el biotipo de planta y todos sus detalles los frutos y Junter también tiene capacidad en esto de dominar la técnica de catación ¿no? es un técnico bien 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 conocido de estas iniciativas de estos procesos entonces él también hacía sus evaluaciones además de mirar los árboles ver toda la caracterización morfológica decía bueno vamos cogiendo el fruto algunos indicadores que nos mencionaba este